Quisiera también yo aprender A no quererte Quien sabe si tu entonces me amarías algo mas Tratar de defenderme amor Sería engañarte Y eso me dolería aun mas Y pienso que Que viva el gran amor que siento por ti Que viva este dolor que guardo en mi Que viva todo ese algo de mas que quisiera Y que no puedes darme Porque eres tu esa persona que Sostituir no no se y hacerlo nunca podre Perderte ahora Querría decir Volver de nuevo a buscar a alguien que Probablemente no habrá Otra como tu Te estudio por saber de ti algo mas Pero no llego Y entonces me arrepiento y pienso que es Mejor así Podría descubrir Podría descubrir que uno no ama como ama el otro Y eso me dolería aun mas si pienso que Que viva el gran amor que siento por ti Que viva este dolor que guardo en mi Que viva todo ese algo de mas que quisiera Y que no puedes darme Y que no puedes darme Que viva el gran amor que siento por ti Que viva este dolor que guardo en mi Que viva todo ese algo de mas que quisiera Y que no puedes darme Y que no puedes darme Gracias por ver el video